... Decían que los fusileros de Diablos eran notables disparando en la posición de pie porque se entrenaban en los loros. Apuntaban y a cada disparo caía un lor. A veces por casualidad arribaban dos. ¿Por qué no se movía la bandada? ¿Por qué no levantaban el vuelo al escuchar la explosión de balazos y al ver caer tantos heridos? Seguían en la trama gritando, faltando, prepando de un árbol para el otro. Yo hacía bulla, tiraba piedras a los árboles, agitaba las tarjetas de piedras. Los fusileros se burlaban y seguían matando loros muy formalmente. Los niños de las escuelas venían por grupos a recogerlos, no los muertos. Hacían sardas, cogillos. Concluido el entrenamiento, los muchachos paseaban las calles, llevando cuerdas que cruzaban todo el ancho de la calle. De cada cuerda colgaban de las patas veinte o treinta loros ensangrentados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!